Música Estamos en la celebración número 149 del municipio de Ituzangó, zona oeste, Buenos Agres y te muestro la presentación de la colección de cuarto colorado y el arte plasmado en paraguas con una muestra excepcional Música En la celebración se llevaron a cabo diferentes actividades recreativas, culturales y deportivas con artistas y músicos invitados como Soledad, La Bersuite, entre otros Música Presenciamos la presentación de la colección Estación del Oeste, con la marca cuarto colorado y el municipio llevando a cabo una incorporación de 19 artistas vecinos de Ituzangó Música 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 A mí y a los que conocemos Cuartito Colorado, creo que todos tenemos el mismo sueño Música 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 Estos paraguas artísticos tuvieron su muestra en una exposición muy visitada y fotografiada que tuvo su lugar en el Centro Cultural Ituzangó Para esta muestra se recibieron 50 propuestas, dando resultante 19 obras elegidas para ser plasmadas en estos paraguas llamativos, coloridos y muy originales Música 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 mundo, hasta que un día, como diseñadora gráfica, me di cuenta que los días de lluvia eran totalmente grises y monocromáticos y que, como sabían, un puesto y la moda en aquel momento, hace 12 años, era gris, beige, negro. Entonces, desde mi lujo de diseño y mi amor por el arte, decidí comenzar Puerto Colorado para cambiar del color a los días grises. Bueno, así nació Agua Puerto Colorado en el 2011, con la propuesta de cambiar de color a los días grises, haciendo, diseñando, produciendo productos para la lluvia, pilotos para aguapotas y a partir del 2011, empezaron nuestros diseños a recorrer el mundo, estuvimos en el sello de diseño argentino y a través de Fundación Exportar, tuvimos la posibilidad de mostrarlo en Japón, en Estados Unidos, en Colombia, en España. Y bueno, ahí fue también cuando en pasarelas internacionales, en el estudio del Fashion Week, cuando un día vi y me di cuenta que el arte argentino y nuestros artistas a través de estos productos, era una forma de visualizarlos, de poder que el mundo entero pueda, que las obras puedan recorrer el mundo entero. En el 2018, estando en el New Year's Fashion Week, decidí hacer un stop y volver a mis raíces, a mis orígenes y volví a mi querido Itusaingo. Estando acá me di cuenta que estaba todo como para hacer esta maravillosa colección y poder mostrar el arte de mis vecinos, de los itusenguenses, en Paraguas y me acerqué al municipio, donde propuse realizar esta convocatoria y armar esta maravillosa muestra que esperemos que recorra el mundo, como todo lo que venimos haciendo de Puerto Colorado. Así que el mensaje es, por un lado siempre, tener un para qué, hacer las cosas, y por otro lado, esto de que a veces creemos que el éxito está afuera y muchas veces estando en nuestro lugar y con nuestros vecinos podemos construir cosas maravillosas para crecer juntos y desarrollarnos como personas. Bueno, todas las obras de Puerto Colorado son co-creaciones con artistas, que en base a sus obras, a fotografías de sus obras, que las intervengo desde el diseño gráfico, y así podemos construir una nueva obra para los productos. Entonces, tiene un proceso de co-creación y también por otro lado, los paraguas son 100% artesionales, han conocido una parte de máquina, pero después todo el ensamblado es manual, que lo hace Juan Moreno, una genia paraguera de toda la vida. Así que el proceso realmente es desde el diseño, desde esta construcción de una obra inédita, que es poco creada por el artista, y después tiene todo un proceso de diseño gráfico, de construcción de esa obra para armar lo que es el paraguas como si fuera un packaging, imprimir las telas, se cortan, se cosen y después quedan esas maravillas que están ahí para cubrirme la lluvia. Bueno, esta colección la hicimos con 19 artistas acá de Ituzaingó, y se llama Ituzaingó, la estación del oeste, y a cada obra, cada uno le pusimos como nombre una esquina que representa algo en su historia del barrio. Así que cada uno de ellos tiene su historia atrás, no solamente del arte de la persona y de por qué pinta o hace sus obras, sino también están conectados con su propia historia acá en Ituzaingó. Esperemos que esta idea y forma de mostrar la obra de estos artistas lo podamos llevar a otros lugares y a otros municipios para así poder tener esta plataforma diferente, inédita, innovadora de mostrar el arte. Estábamos con otras diseñadoras en Japón representando al diseño argentino, y por supuesto teníamos traductores, y estaba en el stand y viene un chico, se para y se empieza a reír y a sonreír, y miraba para todos lados, entonces le pedí a la traductora para que venga para que nos cueste, para que me pregunte en mi nombre, qué le estaba pasando con lo que estaba viendo, y decía que estaba muy feliz, que había estado en Argentina hacía un año, y que había visto en un local, en Puerto Madero, estos productos y que se los había encontrado ahí en Japón, y que realmente estaba maravillado de poder ver estas cosas. Así que en todos los recorridos de ferias y desfiles internacionales fueran apareciendo historias así de muy divertidas y inéditas en su momento, que nos dio mucho placer que sea el arte reconocido en el mundo. Doy un gran agradecimiento a Marianela por esta nota y a los 19 participantes de esta muestra de sus increíbles creaciones. Puerto Colorado es una idea genial, donde nos llena de color con su indumentaria para la lluvia, con pilotos, botas, paraguas y accesorios para grandes y chicos, siempre enfocándose en obras de arte coloridas y collage. Toda esta indumentaria la puedes adquirir en sus redes sociales y sitio web que te dejo en la descripción del video. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!